Dibujando garabatos En los renglones de esta inquietud Arranqué de mi diario Aquellas páginas donde estabas tú Y se fue Deshojando la esperanza de volverla a ver Me quedé Como un niño sin zapatos, como un cuadro sin pared Días de sol, días de luz De amaneceres de nidos de azul Días sin ti, días que se irán Días de sol, bañados de luz Días que escapan de la oscuridad Noches de amor, días que vendrán He llenado mis bolsillos De besos nuevos que saben a nada Y aunque sigo siendo el mismo Todo es distinto en cada madrugada Y se fue Escogiendo la mirada de su timidez Me quedé Recogiendo las pisadas en la arena de su piel Días de sol, días de luz De amaneceres de nidos de azul Días sin ti, días que se irán Días de sol, bañados de luz Días que escapan de la oscuridad Noches de amor, días que vendrán Días que vendrán Días de sol, días de luz Días de amaneceres de nidos de azul Días sin ti, días que se irán Días de sol, bañados de luz Días que escapan de la oscuridad Noches de amor, días que vendrán Días de sol Días de sol Días